Música Los edificios de estilo modernista resaltan por su originalidad en el moderno diseño de la ciudad. Música Lo que caracteriza al modernismo catalán es una gran audacia imaginativa y su capacidad para recrear estilos como el gótico y el mudéjar. Música Los diseños de las casas de los diferentes autores rivalizan en sensibilidad y belleza. Música El edificio más conocido de Antonio Gaudí quizás sea la pedrera, convertida en uno de los símbolos de la ciudad. Música La obra más significativa del gran artista y visionario es la Sagrada Familia. Aún inacabada se convierte en un escenario de fantasía. Música En el Parque Güell, Gaudí propone un arte para el recreo con sus juegos de luces y sombras y bancos brillantes de cerámica. Música 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 Música